Meridiano Televisión presenta, nombre de Yamaha Venemotos, 50 años de trabajo y responsabilidad Movistar, estamos donde tú estás Hoy en Moto Action, la acción y emoción del motocross venezolano llega a su séptima fecha de la temporada 2009 desde Paracotos También tendremos nuestras secciones Moto News y Moto Tips Vengo de Punta de Mata, Estado Monaga, de hecho represento al Estado Monaga Me ha ido muy bien en el campeonato nacional, desde Punta de Mata he venido ganando casi todas las carreras En Nirwa tuve un pequeño percance en la primera manga, bueno logré ganar la segunda El día de ayer aquí en Paracotos me fue muy bien en la primera manga, hice el primer lugar Y bueno, hoy voy por lo mismo, a tratar de hacer el primero y mantenerme de primero en el campeonato He recibido el apoyo en el Estado Monaga del gobernador, el gato José Gregorio Briseño Que me ha estado apoyando en este deporte, también el apoyo de Moisés Simón y Julio Cabello de Moto Expert Bueno, comenzamos esta edición de Moto Action con la categoría Senior B Ahí vemos en este momento el hold shot, para el número 4 el piloto Luis Aparicio El piloto vino en este momento ubicado sexto en la tabla de clasificaciones Buena salida también para el monaguense Luis Muñoz, piloto que se ha llevado la victoria en la primera manga Presentes también en esta categoría tenemos a José Luis García, Daniel Pereira, Máximo Saqueti, Juan Gorrín Francisco Angarita, Carlos Azuaje, Carlos Farías, Miguel Gentili y el piloto Gustavo de Pablos Ahí vemos en este momento el número 4 Luis Aparicio junto al número 9 de Luis Muñoz Cabe esta carrera de la ausencia en esta válida el piloto bolivarense Cono Sabino Quien lamentablemente está ausente, debió una lesión en su hombro Luis C. Muñoz en este momento en la segunda posición, buscando acercarse en este momento al piloto número 4 Luis Aparicio Un campeonato donde ese número 9 de la categoría Senior B es el líder del año 2009 Uy problemas en este momento para el número 4 el piloto Luis Aparicio Situción que aprovecha ahora por la parte externa Luis E. Muñoz a la primera posición El piloto de Punta de Mata en el estado Monagas Fin de semana perfecto, fin de semana de doble victoria para el número 9 Luis E. Muñoz El resultado definitivo Luis E. Muñoz totaliza 50 puntos 44 para Luis Aparicio José Luis E. García se ubica tercero con 38 empatados junto a Daniel Pereira Y Máximo Zanchetti en la quinta posición El campeonato de la categoría Senior B luego de 7 fechas 296 puntos para Luis E. Muñoz, 260 para Daniel Pereira Cono Sabino, el gran ausente de esta fecha, se mantiene tercero con 212 puntos Luego Miguel Gentili y José Luis E. García Este año ha sido muy bueno, ya que bueno, no ha habido lesiones ¿Verdad? Todo esto es un grupo muy grande de pilotos Muchos de ellos tenemos, pasamos los 45 años ¿Verdad? Para nosotros, mira, es un gran logro seguir en este campeonato nacional Esto es una invitación muy cordial a toda la gente que quiera unirse a esta gran familia del motocross Es muy bueno para niños, adultos, edades intermedias Todos los que quisieran correr, de verdad están cordialmente invitados Y mire, toda la ayuda que podamos ofrecerles está a la disposición Bueno, para concluir, un gran saludo a toda la gente, a la fanaticada del motocross en Venezuela Saludos a la gente de Honda de Venezuela Saludos a todos mis amigos pilotos, familia, que gracias a ellos es que podemos seguir en esto Se da la salida en esta segunda manga de la categoría Senior A Pilotos expertos, más de 33 años de edad El hold shot es para líder del año Alirio Sandoval, Tomás Stipanovic Que buena salida también para el piloto carabueño Hemos también muy bien ubicado a este piloto, Eddie Gabrieleski Y por la parte interna, Moisés Simón logra superar en este momento a Robinson Gómez Una gran ausencia producto de una caída en la primera manga es para el carabueño David Etoful Piloto que está en este momento junto a Alirio Sandoval, Tomás Stipanovic y Eddie Gabrieleski Disfrutamos el campeonato 2009 de la categoría Senior A Ahí pasa en este momento el piloto Moisés Simón Cambios en el liderato de la categoría Tomás Stipanovic en este momento logra superar a Alirio Sandoval Alirio en este momento se ubica en la segunda posición Eddie Gabrieleski se ubica tercero, cuarto se ubica Robinson Gómez En la primera manga la victoria fue para Alirio Sandoval El piloto Tomás Stipanovic terminó en la primera manga ubicado en la cuarta posición Banderazo a cuadros en esta segunda manga para el piloto número 31 Tomás Stipanovic pero mejor resultado para el fin de semana para Alirio Sandoval Totalizando 47 puntos 43 para Tomás Stipanovic, Eddie Gabrieleski 42 Luego Robinson Gómez y Ricardo Maingón quinto El campeonato de la categoría Senior A 310 puntos para Alirio Sandoval 281 para Tomás Stipanovic Eddie Gabrieleski 276 David Toful debido a su lesión en esta séptima fecha Cae el cuarto lugar del campeonato Luego Ricardo Maingón En estas vacaciones escoge bien a tus amigos Porque al comprar los equipos Motorola de la promoción Y enviar un mensaje de texto gratis con la palabra YouTube al 311 Podrás ganar un viaje para asistir con tres panas al concierto YouTube en Chicago Además disfrutarás de miles de segundos mensajes de texto y megas de navegación gratis por un mes Y si ya eres cliente Movistar Podrás renovar tu equipo sin cambiar tu número y recibirás beneficios adicionales Ven y visítanos porque donde está Movistar está la música Movistar Estamos donde tú estás Bueno aquí este deporte la constancia paga Y por ejemplo ayer la primera manga me fue bien porque yo fui consistente Hubieron varios inconvenientes Yo me cuidé de ellos y logré una tercera posición Y así he venido todas las válidas y pues me encuentro en segundo lugar sin haber obtenido ninguna victoria Bueno yo además de que intentaré acercarme al primer lugar Pues intentaré cuidarme el segundo puesto Pues porque por ejemplo así como yo lo estoy cazando a él a mí me viene persiguiendo también Salida de la categoría MX2 Motos hasta dos 54 tiempos Clase novatos Buena reacción el hold shot es para María Lorca La dama de la motovelocidad y del motocross venezolano del estado Aragua Piloto que se ubica en este momento cuarto en la tabla de clasificaciones Buena salida también en este momento para el número 47 Deike Hernández Piloto que viene a llevarse la victoria en esta primera manga En esta misma séptima fecha de la temporada 2009 del crossódromo de Paracotos Segundo en esa primera manga fue José Antonio Dos Santos Y tercero Carlos Sánchez Un campeonato en el número 747 El piloto Charles S. Llanes Viene le dirigiendo la categoría MX2 novatos Carlos Sánchez el entrevistado en Moto Action Se ubica segundo y lo vemos con el número 58 Deike Hernández tercero hasta el momento en la tabla de clasificaciones María Lorca Piloto que ya se llevó una victoria en una manga este año 2009 En lo que fue en punta de mata cerrando la segunda manga del campeonato nacional Ahí vemos a Lopoldo Jiménez que en este momento se ubicó finalmente en la segunda posición Señores, victoria en esta segunda manga de la categoría MX2 novatos para María Lorca Deike Hernández en mejor figuración en ambas mangas Totalizando 43 puntos 40 para Carlos Sánchez 38 para José Santos María Lorca Si bien es cierto se llevó la victoria en la segunda manga Tuvo contratiempos en la primera Finalmente cuarto Leopoldo Jiménez en la quinta posición El campeonato de la categoría MX2 novatos 273 para Charles Llanes Piloto que tuvo un difícil fin de semana en esta séptima válida 253 para Carlos Sánchez 238 para Deike Hernández María Lorca se ubica cuarto con 2-3-4 Luego José Antonio Dos Santos en la quinta posición ¿Sabes quién ha sido el piloto más joven en haber logrado un podio en el campeonato mundial de motociclismo en la categoría 125? Opción A Jorge Lorenzo Opción B Valentino Rossi Marco Melandri con la opción C O el venezolano Iván Palacese con la opción D En Venezuela moto es Yamaha y Yamaha S distribuidora Venemotos 47 años invirtiendo en Venezuela con la más completa red de distribuidores y servicio a nivel nacional El mayor número de empleos directos e indirectos de la industria del motociclismo Apoyando pilotos a venezolanos en campeonatos nacionales e internacionales Ahora estrenando el Centro de Formación de Servicio Técnico para Latinoamérica Yamaha Venemotos 47 años contribuyendo con el desarrollo de nuestro país Música Música